Así que Guadalajara, muchísimas felicidades. Yo tengo poco en esta ciudad y de verdad es maravillosa la gente y la ciudad. Y siguen los festejos, ¿eh? Sí, por supuesto. Siguen los festejos. Hoy nos acompaña Jimena Barbero con algo diferente. Ahí no hay mucho que festejar en el tema precisamente que tenemos el día de hoy porque es lamentable que todavía a estas alturas se siga exigiendo, ¿no? En algunos casos, Jimena. ¿De qué estamos hablando, Jimena? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los tengo acostumbrados a traerles animales bonitos, un cariño animal bonito. Hoy es un cariño animal diferente, es un cariño animal lamentable. Son perros que son mutilados por sus dueños, por alguna moda. A lo mejor por ahí a alguien se le ocurrió que se veían bonitos con las orejas paradas o la cola cortada y hacen eso. Es lamentable, pero mejor vamos a conocer esta nota. Eso para algunas personas es divertido y hasta placentero, pero para tu mascota una cirugía plástica no lo es. Tal vez en ese momento el perro obviamente está anestesiado, no lo sufre, pero la recuperación es muy dolorosa. Hay muchos perros que después en el proceso de recuperación sufren enfermedades como sarna demodésica. A alguien un día se le ocurrió que era estético cortar y levantar las orejas de los perros, en especial de algunas razas. En realidad es totalmente innecesario. Las orejas es cartílago, pero es una mutilación no necesaria. La oreja es un radar perfecto que utilizan los animales en general, no nada más los perros, para captar las ondas de sonido. Y además también le ayuda a proteger el oído interno, entonces a la hora de cortárselo lo dejas expuesto a la suciedad, al agua, al medio ambiente. La cola de algunos perros también es salvajemente mutilada, quitando varias vértebras o todas. En algunos casos los médicos pudieran recomendar la amputación de la cola, pero esos ya son casos como a lo mejor un accidente en donde se fractura o donde el perro golpea fuertemente. Y los gatos no se salvan, pues para ser desgarrados se les extirpa el primer hueso de sus patas para evitar que la uña vuelva a crecer. Qué egoísmo por parte nuestra de querer un gato que no arañe, ¿no? Definitivamente, pues si tienes un gato tienes que estar consciente que pudiera arañar tus muebles y si no quieres eso, bueno, pues hay muchísimos accesorios en el mercado para que los gatos arañen. Lamentablemente, aunque la ley los protege en el caso de mutilación de cuerdas bucales y garras, los casos se siguen dando impunemente. Jimena Barbero, Azteca Noticias. Lamentable, ya lo decíamos, estos hechos que ahorita comentabas, Jorge, que en algunos concursos de perros esto es una exigencia, cortarles a alguna raza la cola, las orejas. Sin embargo, aquí también entra la ética de los veterinarios, de los médicos que lo hacen sabiendo que no es necesario y que además, por supuesto, nuestra mascota va a sufrir. Sí, y es que debería haber una reforma en cuanto a las reglas y normatividad de estos concursos porque te dicen, sí, pero lo necesito con las orejas puntiagudas, lo necesito con la cola más corta, lo necesito, y te ves obligado también de repente a eso, ¿no? No, qué horror. O ellos imponen el estándar de cuáles son los perros que se ven bien, aquellos que han sido mutilados precisamente. Exactamente, y al final, así nacieron, por algo tienen las orejas largas y caídas, por algo tienen la cola, sí. Así es. Ahí está, para hacer conciencia. Lo dejamos, sí, a la reflexión para todos aquellos que sí lo hacen, nada más para que se vean bonitos, ¿no? Claro, que si la belleza les cuesta. Dime, como siempre, muchísimas gracias, bonita semana. Igualmente, buen día. Gracias, buen día.